Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre Jean-Jacques Rousseau. Como se puede ver, estoy grabando esta clase desde mi casa. La razón es muy sencilla. Este temario pertenecía originalmente a la clase sobre la ilustración francesa, pero dado que no me daba tiempo a contarlo todo en el aula, he decidido grabar esta parte en casa. No he tenido tiempo de grabar esta clase hasta un año después. Cuando al retomar la asignatura y plantear un temario que iba desde Kant hasta la filosofía contemporánea, me daba cuenta de que un eslabón perdido, un autor que no podía dejar de explicar, era precisamente Jean-Jacques Rousseau. En la clase sobre la ilustración francesa se me quedaron en el tintero muchos autores, por ejemplo, D'Alembert, Diderot, todos los materialistas, el Béthiud, Holbach, los fisiócratas. Sin embargo, sobre estos autores se puede hacer un pequeño paréntesis, porque no son tan relevantes ni tan importantes como lo es Rousseau. Sin Rousseau no se entiende la revolución francesa, y sin la revolución francesa no se entiende ese punto de corte entre los dos temarios, el temario de la filosofía antigua y moderna, y el temario de la filosofía contemporánea. Jean-Jacques Rousseau influye en muchos de los autores principales del comienzo de Mario, de la asignatura que estoy dando a este curso, desde Kant hasta el presente, y se trata en general de un filósofo muy importante, muy influyente, sin el cual no se entiende, para empezar, la filosofía francesa del siglo XIX, y para continuar prácticamente toda la filosofía política de izquierdas desde entonces. Bueno, hay varias interpretaciones de Jean-Jacques Rousseau. En vida se le consideró principalmente como el autor de novelas epistolares y novelas románticas amorosas, a la manera de la nueva Eloisa, un tocho de novela que le hizo famoso. No es hasta la revolución francesa que los jacobinos la reivindican, y desde entonces ha pasado a la historia como el gran teórico de la democracia totalitaria, es decir, de aquella democracia que tiene una pretensión de totalidad que no distingue prácticamente entre sociedad civil y Estado. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau también ha influido mucho en lo que yo llamaría el primitismo cultural, especialmente a través de sus dos discursos, muy señaladamente el primero, sobre la contribución o no de las bellas artes y de las ciencias al desarrollo de la humanidad. Este primitismo cultural tiene dos vertientes, una que yo llamaría el anarquismo paleolítico, es decir, la consideración del buen salvaje no como una hipótesis simplemente explicativa, sino como una realidad que tuvo lugar en el paleolítico, en el que supuestamente los seres humanos fueron dichosos porque no tenían más que amor propio y no habían desarrollado el egoísmo propio del amor de sí. Este anarquismo paleolítico lo tenemos en autores antropólogos, como es el caso de Marshall Salins, o sus investigaciones acerca de la catástrofe en términos humanitarios que supuso el paso del paleolítico al neolítico. Por otro lado, la otra vertiente del primitismo cultural es lo que yo llamaría la crítica al consumo cultural, es decir, todos estos autores que hacen una crítica muy directa y fervorosa hacia el consumo conspicuo, por utilizar la terminología de Bebelen, o contra el consumo o el capital cultural, por utilizar la terminología de Bordier, o por utilizar una terminología mucho más conocida por todos, pues contra los pijos, los hipsters, los fresas, dependiendo del país de la habla hispana al que uno pertenezca, pues hay diversas terminologías para referirse a aquellos que no necesariamente estando por encima en la escala social desde un punto de vista económico, sí que pretenden estarlo desde un punto de vista cultural, haciendo un uso ostentoso o posicional de los bienes culturales. Pues bien, Jean-Jacques Rousseau es un gran crítico de este uso elitista de la cultura y es uno de los grandes defensores de la cultura primitiva, sencilla y popular. Por último, Jean-Jacques Rousseau ha influido decisivamente en el pensamiento feminista como un gran contramodelo, en el sentido de que en su Emilio expone una serie de doctrinas acerca de la educación de la mujer, básicamente como complemento doméstico al hombre, que han sido objeto de crítica por parte del feminismo contemporáneo. Por último, ya de verdad, Jean-Jacques Rousseau, yo creo que es un escritor de mucho talento, autor de unas confesiones que son seguramente las segundas mejores escritas en Occidente después de las de San Agustín, con una vida muy atormentada, en la que tampoco vamos a entrar, pues la relación que tenía con David Hume, quien la acogió en su casa en Escocia, o la forma en que abandonó a sus hijos bastardos, en fin, la relación muy tormentosa que tuvo con sus contemporáneos, todo esto vamos a dejarlo un poco entre paréntesis para ir a lo esencial que son sus obras al fin y al cabo. Aunque yo digo que, desde un punto de vista del análisis de la literatura del yo, las confesiones de Jean-Jacques Rousseau son un texto de obligada referencia. Jean-Jacques Rousseau llega a la corte parisina en la década de 1740, pero no descuella, más allá de los trabajos que hacía desde un punto de vista musicológico, o directamente de composición musical, hasta que se presenta al concurso convocado por la Academia de Dijon en 1749 acerca de si el progreso de las artes y las ciencias contribuye a purificar o a corromper la moralidad de la humanidad. Ahora, el discurso con el que Jean-Jacques Rousseau gana ese premio, convocado por la Academia de Dijon, se titula Discurso de las artes y las ciencias, se publicó en 1750, y dice lo siguiente. Comienza Rousseau estableciendo una distinción entre las necesidades del cuerpo y las necesidades del espíritu. Al juicio de Rousseau, las necesidades del cuerpo son la base de la sociedad, mientras que las necesidades del espíritu son su ornamento. La necesidad, dice Jean-Jacques Rousseau, al comienzo de este discurso, de las artes y las ciencias, levantó los tronos, y las artes y las ciencias los han consolidado. A juicio de Rousseau, antes del desarrollo espectacular de las artes y las ciencias que ha tenido lugar en el siglo XVIII, los hombres eran principalmente sinceros y abiertos. Lo que nos da el arte y la ciencia no es sin un revestimiento artificial que viene a tapar una natural y espontánea compasión, sinceridad, honestidad propia de los seres humanos. La cultura no nos hace a todos vanagloriosos y extravagantes, pero sí que es cierto que nos lleva a destruir sutilmente los méritos de los demás a través de las calumnias que se realizan en ocasiones con astucia. Disminuye, dice Jean-Jacques Rousseau, nuestro odio a las demás naciones, la cultura, pero con él muere el patriotismo. Se desprecia la ignorancia, pero le ha sucedido un escepticismo peligroso. Aquí vemos en Jean-Jacques Rousseau una terminología que se volverá muy copiosa a partir de mediados del siglo XIX, con toda la terminología acerca y jerga acerca del nilismo. El nilismo como transvaloración de todos los valores, pero también como abandono de todo, entusiasmo, de toda inclinación, apatía, esplín, etc. La cultura no se hace al mismo tiempo sutiles, apáticos, metairónicos, distanciados de la realidad existente y de esta forma sucumben las naciones. Nuestros espíritus, dice Jean-Jacques Rousseau, han ido corrompiéndose en la medida en que progresaban las artes y las ciencias. En última instancia, la fuente de toda arte y toda ciencia no es sino una vana curiosidad. Aquí Jean-Jacques Rousseau está yendo por caminos trillados, por un precedente suyo, como es el caso de prácticamente todos los padres de la iglesia, pero muy señalamente San Agustín, el gran combate y San Pablo contra las filosofías que nacen de la vana curiosidad. A juicio de Jean-Jacques Rousseau, las artes y las ciencias son el principal vector de decadencia política de una sociedad. Así, Noembalde, Egipto, el padre de la filosofía y de las bellas artes, fue conquistado sucesivamente por cambises, luego los griegos, con Alejandro Magno, luego los romanos, luego los árabes y finalmente los turcos. Así, los pueblos especialmente cultivados están condenados a la dependencia política. En Grecia, dice Rousseau, el progreso de las ciencias produjo pronto maneras disolutas, como se puede ver en todas las descripciones que se hacen de la Atena en la época clásica, lo cual llevó de manera directa al triunfo de Esparta, una sociedad mucho más viril y más ascética en su relación con la cultura en general, y, en última instancia, la imposición del yugo macedonio. Por contraposición a las sociedades cultas, tanto desde el punto de vista científico como artístico, Rousseau elogia a aquellas sociedades, a aquellos pueblos que tienen la virtud estética, como es el caso de los persas, los escitas, por no hablar, dice Rousseau, de la sencillez, la inocencia y la virtud de las tribus germánicas que conquistaron a Roma. Esparta, dice Jean-Jacques Rousseau, es la prueba eterna de la vanidad de la ciencia. Hay que recordar, bueno, muchas de las cosas que afirma aquí Jean-Jacques Rousseau en este discurso, luego van a ser matizadas en el resto de sus obras, pero una de las cosas que va a permanecer como una especie de invariante a lo largo de toda la trayectoria filosófica e intelectual de Rousseau, es esta especie de fanastinación hacia Esparta. Esparta va a ser para Jean-Jacques Rousseau el paradigma de esa democracia más o menos totalitaria, que él va a defender en el contrato social, pero también es el paradigma, como estamos viendo, de este ascetismo, tanto cultural como científico. El origen de las ciencias, dice Jean-Jacques Rousseau en el discurso, no es sino la vana curiosidad, pero también las más bajas pasiones. Dice textualmente, Esto es una revisión del viejo tema de hasta qué punto las artes y las ciencias no son sino añadidos artificiales a una naturaleza eficiente. Bien, frente a esa visión de la cultura y de lo artificial como un complemento a una naturaleza Inténsecamente débil, la humana, que carece de atributos como los que tienen otros animales, Jean-Jacques Rousseau le da la vuelta. Digamos que para Jean-Jacques Rousseau el ser humano natural no está desvalido, no es que carezca atributos, sino que los tiene todos de manera mucho más simple, honesta, sencilla, que el hombre ya cultivado, que no es una degeneración del previo. Aquí Jean-Jacques Rousseau vuelve otra vez sobre un tema, bueno, no vuelve, sino que prácticamente acuña un tropo que va a ser repetido constantemente después, a saber, la cuestión de la decadencia occidente. Occidente que llega a una decadencia fruto precisamente del desarrollo exuberante de la cultura, las ciencias, bien, que habrían drenado, pues, las fuentes del patriotismo, del sentido cívico, de la virtud, de la moral, etc. Dice Rousseau que si el cultivo de las artes es perjudicial para las cualidades militares, aún lo es más para las cualidades morales. Bueno, el ejemplo que él pone es cómo Roma pasó de ser una sociedad expansiva en la época del Senado de la República para convertirse en una sociedad aburguesada o afeminada, incluso durante la época del Imperio, precisamente dada la Pax Augusta y el desarrollo muy importante que tuvieron las letras y las ciencias y las artes en aquel momento. Hacia el final del discurso, Rousseau aborda una paradoja curiosa, que es que al fin y al cabo él está escribiendo un texto contra la escritura, él está haciendo una obra de arte literario contra el propio concepto de obra de arte. Bueno, jugando con esta paradoja, Jean-Jacques Rousseau establece una distinción entre lo que él considera que son grandes filántropos y contribuidores al desarrollo del conocimiento humano, como es el caso de Francis Bacon, Descartes y Newton, a los que califica de maestros de la humanidad, frente a ese rebaño de autores de manuales. Es decir, todos esos discípulos que han violado indiscretamente el santuario de la sabiduría, abriendo sus puertas a un populacho indigno de sus conocimientos y que habría vivido mucho mejor ignorando esas ciencias. Aquí se ve un poco también ese elitismo invertido de Jean-Jacques Rousseau que considera tan puro al pueblo en su analfabetismo que no cree necesario educarlo. Es más, cree que el pueblo en su estupidez y en su estulticia debe ser dejado tal y como está. Ahora bien, esto no deja de ser un discurso escrito para un premio de una academia de tal forma que las ideas que están aquí expuestas no son sino exageraciones y esto se ve muy bien cuando uno revisa ciertos proyectos que estaba escribiendo Rousseau en el mismo momento, como es el caso de las notas que empezó a tomar para escribir un libro titulado Instituciones Políticas que con el paso del tiempo se convertirá básicamente en el contrato social, una obra que está más o menos inacabada pero mucho más completa que el proyecto original de explicar y justificar cuál es el fundamento de las instituciones políticas. Insisto que nunca debió creer seriamente en estas ideas tan exaltadas acerca de la decadencia de la civilización, el prejuicio de la cultura y de la ciencia porque incluso en esas notas de las instituciones políticas que empezó a tomar en 1750 pues ya empieza a hablar de la contribución que lleva a cabo la sociedad civilizada al desarrollo de la moral humana. Bueno, ya que Rousseau se presentó un segundo premio convocado por la Academia de Ciencias y las Artes que no llegó a ganar pero que no obstante publicó de manera independiente en 1758 bajo el título de Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Entonces, comienza este discurso estableciendo cuál va a ser el método con el que va a proceder Rousseau que va a ser un método hipotético condicional. Lo dice en estas palabras Las investigaciones que hemos de realizar al tratar este tema no tienen que considerarse como verdades históricas sino sólo como razonamientos meramente condicionales hipotéticos calculados para explicar la naturaleza de las cosas más que para averiguar su origen real como las hipótesis que denuncian nuestros físicos acerca de la formación del mundo. Aquí se ve una constante en toda la historia de las ciencias sociales es decir, la obsesión por aproximarse al modelo físico al modelo de la física que parte, según Rousseau de modelos meramente condicionales hipotéticos que no tratan tanto de la realidad en toda su complejidad cuanto tan sólo de una serie de factores abstraídos por medio de la razón Hemos de tomar al hombre, dice Rousseau tal y como nosotros los conocemos y retirar de él todos los dones artificiales o sobrenaturales es decir, que han sido adheridos por la cultura y por el desarrollo civilizatorio Una vez que hemos hecho esa abstracción similar a la que realizaría un físico al quedarse con una interacción de fuerzas muy simple pues ahí ya sí que podemos empezar a pensar al sujeto en su condición abstracta Esto es, hay que empezar, dice Jean-Jacques Rousseau abstrayendo de la propia sociedad Aquí vemos un atomismo sociológico que insisto que va a ser constante a lo largo de toda la historia de la sociología pero también de la filosofía política estando Rousseau a caballo entre esas dos disciplinas todavía no hay diferencias en el siglo XVIII Así, realizando este procedimiento de abstracción llegamos a una suerte de primitivo hipotético que tendría todas sus necesidades satisfechas Un hombre que sería físicamente robusto que no tendría ningún temor a los animales ya fuera por habilidad, ya fuera por inteligencia que estaría sometido a pocas enfermedades poco necesitado de medicina y que trabajaría poco porque tan solo buscaría su propio sustento sin afanarse de manera vana en ornamentos o en propiedades o en posesiones que le den cierto estatus social o cultural Nos encontramos ahora mismo con el individuo prácticamente aislado cuya preocupación principal es la conservación de la propia vida Este individuo, abstraído, este primitivo hipotético tendría unos sentidos finísimos la vista, el oído, el tacto y el olfato pero no así el tacto y el gusto porque a juicio de Rousseau estos dos sentidos tan solo se perfeccionan con la molicia y la sensualidad No en balde, tacto y gusto van a ser dos términos que van a entrar directamente a la estética del siglo XVIII y se hablará de alguien que se maneja socialmente con mucho tacto o un artista que tiene muy buen gusto Estos son los dos sentidos, a juicio de Rousseau que más vinculados están con ese desarrollo de las ciencias y las artes que ha llevado a la sociedad a su decadencia máxima Lo que constituye la diferencia específica entre el hombre y el animal en este estadio de primitivismo hipotético no es tanto la inteligencia, que más o menos es la misma cuanto la cualidad humana de la libertad es decir, esa consciencia de la libertad que define a la espiritualidad humana ¿Hasta qué punto era consciente de su libertad entonces el primitivo hipotético, ese buen salvaje que tan solo se preocupaba por su supervivencia? Bien, a juicio de Rousseau los deseos del salvaje no van nunca más allá de sus necesidades físicas Los bienes que reconoce en el universo son simplemente pues los alimentos, la hembra, el sueño los únicos males que teme son el dolor y el hambre de tal forma que ese primitivo hipotético a pesar de su bondad intrínseca pues no tendría verdaderamente una conciencia de su libertad con lo cual cabe preguntarse hasta qué punto ese primitivo hipotético ha abstraído de la sociedad es verdaderamente humano El hecho de que en el estadio primitivo este primitivo hipotético no tuviera conciencia de su libertad y por tanto tampoco conciencia de la posibilidad de hacer el bien y el mal no indica, no tiene por qué implicar que ese sujeto fuera malo de hecho Rousseau se inclina más bien a decir lo opuesto a saber, allí donde no hay concepto de bien y mal de justicia e injusticia pues tampoco existen conceptos tales como el de la propiedad o el de lo mío y lo tuyo no es sino hasta el desarrollo de ese tipo de conceptos que empiezan a establecerse pues las conductas perversas en el comienzo los individuos insisto que se fijaban poco en sus semejantes estaban muy centrados en su propia supervivencia en sus propios instintos en sus propios deseos y no es sino cuando ya empezó a entrar en relación con sus semejantes por medio de la comparación que empezó a desarrollar instintos egoístas lo que Rousseau llama el amor de sí hasta entonces la relación que tenía consigo mismo era básicamente la misma que tenía con sus semejantes con los cuales tenía un trato muy menudo insisto que estamos en un no estamos Rousseau aquí no pretende hacer una historia una historia a la prehistoria valga la contradicción sino que lo que está intentado hacer es buscar el desarrollo hipotético que podría haber desde ese sujeto abstracto hasta la sociedad intentar reconstruir el conjunto de la sociedad a partir de esa hipótesis de partida en ningún momento del discurso Rousseau lo afirma de manera tan taxativa como en la carta que escribe al arzobispo de París Christophe Beaumont en 1763 que es una de las cartas más citadas de Jacques Rousseau porque es allí donde él expone de manera más extensa la doctrina del buen salvaje es decir que el hombre a juicio de él es por naturaleza bueno mientras que en el discurso básicamente asume una posición intermedia entre la jovesiana y la que suele atribuir a Rousseau a saber que el hombre en el estado de naturaleza no es ni bueno ni malo es decir que el bien y el mal por así decir derivan igual que la justicia y la justicia derivan del estado de la sociedad civil bueno es interesante este texto el de por otros temas más allá de los que le han hecho famoso a saber por su filosofía del lenguaje y filosofía de la mente dice Rousseau que el lenguaje es la base de la sociedad hasta el punto que llega a decir lo siguiente dejo al que quiera emprenderla la discusión del difícil problema de que era más importante la existencia de la sociedad para la invención del lenguaje o la invención del lenguaje para establecer la sociedad la relación entre la sociedad y el lenguaje es la misma que existe entre el huevo y la gallina ahora bien si abstraemos de la sociedad pues llegamos a un estadio en el que el lenguaje sería simplemente el puro grito de la naturaleza a partir del cual mediante el establecimiento de signos convencionales los hombres empezarían a comunicarse los unos con los otros las ideas generales no entrarían en la mente de los hombres sino a través de las palabras, a través de las proposiciones bien esta teoría del origen del lenguaje en el que primero vendría el grito primitivo luego posteriormente los signos convencionales y más adelante las proposiciones que vehiculan ideas es la filosofía del lenguaje que está detrás del romanticismo británico muy señalamente Worsworth y toda la teoría del intento de regresar o mejor dicho de toda la poética de intentar replicar o regresar a ese estadio de naturaleza en el que la poesía sería simplemente una exclamación esta teoría también ha sido muy criticada por Jacques Derrida Derrida creía o identificaba al padre o al epítome del logocentrismo esto es de aquella filosofía que pone al lenguaje oral por delante del lenguaje escrito en Rousseau es decir, Rousseau es el autor que al conceder un privilegio moral al estadio primitivo y al afirmar que en ese estadio primitivo tan solo existía un lenguaje oral prácticamente gutural pues estaría básicamente considerando que la escritura sería una especie de decadencia o de corrupción de ese lenguaje primitivo bien, bueno, esto no es exactamente así en Jacques Rousseau pero la interpretación de Derrida es interesante es decir, Rousseau es el padre de alguna manera el logocentrismo aunque el logocentrismo según Jacques Derrida es algo que proviene de toda la historia de la filosofía occidental en Jacques Rousseau encuentra una expresión especialmente descoyante bien, a partir del desarrollo del lenguaje pues ya nos encontramos en un estadio presocial en el que estamos a punto de formar la sociedad civil el verdadero fundador de la sociedad civil dice Rousseau de manera célebre fue el primer hombre que tras cercar una porción de tierra tuvo la ocurrencia de decir esto es mío y dio con la gente lo suficientemente simple como para hacerle caso es decir, sin el desarrollo del lenguaje proposicional un individuo no podría haber dicho esto es mío es la frase, la proposición esa especie como de acto locucional es lo que hace que surja la propiedad bien, es lo que permite que surja la propiedad se introduce la propiedad y a continuación comienzan las desigualdades en la selva se convierten en campos feraces y la esclavitud y la miseria crecen con las cosechas esta es la teoría del origen de la sociedad civil que expone aquí Rousseau de manera célebre las usurpaciones de los ricos los robos de los pobres las desenfrenadas pasiones de unos y otros ahogaron las voces de la compasión natural y la voz todavía débil de la justicia y llenaron a los hombres de avaricia ambición y vicio el recién nacido estado de la sociedad produce así un horrible estado de guerra aquí en Rousseau tenemos dos cosas en primer lugar la concepción agonística de la sociedad civil como un estado de guerra lo que posteriormente en el marxismo va a ser la lucha de clases y la cuestión de que la justicia es algo que viene después del estado de naturaleza dice textualmente vuelvo a repetirlo la voz todavía débil de la justicia es decir que la justicia es algo que no preexiste a la sociedad sino que se desarrolla con ella incluso podríamos encontrar aquí un anticipo de la doctrina hegeliana famosa de que el sentimiento de injusticia es previo al concepto mismo de derecho y de justicia es decir que hasta que no que primero viene la negación la negación de la privación de propiedad del sentimiento de injusticia en general y posteriormente llega la negación de la negación como el restablecimiento del derecho a través del castigo y la pena esto es algo parecido a lo que está aquí afirmando Rousseau o por lo menos está sugeriendo está sintando las bases de lo que luego va a escribir o desarrollar filosóficamente Hegel en este punto del desarrollo intelectual de Rousseau en este segundo discurso él todavía establece una diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política todavía no se ha articulado pues toda la filosofía de la democracia totalitaria que vamos a encontrar en el contrato social así dice que a este primer estadio en el que se constituye la propia privada y el estado de guerra entre individuos que tienen y individuos que no tienen a este estadio le sucede la sociedad política dice textualmente lo siguiente todos se precipitaron a tomar sus cadenas con la esperanza de asegurarse así la libertad o bien tenían la inteligencia justa para percibir la ventaja de las instituciones políticas sin experiencia suficiente que les permitiera prever sus peligros aquí vemos otra vez la ambivalencia de Rousseau por un lado está afirmando que el estado no es sino la consolidación de esas relaciones inequitativas de propiedad que se articulan en la sociedad civil son las cadenas pero al mismo tiempo está diciendo que hay una cierta ventaja en la constitución de instituciones políticas es decir que el estado aunque a Rousseau se le considera un gran estatólatra en realidad estado o estadólatra en realidad Rousseau es bastante ambiguo en su valoración del estado la institución de la sociedad política dice Rousseau aplicó nuevas ataduras al pobre y dio unos poderes al rico destruyó irrecuperablemente la libertad natural fijó eternamente la ley de la propiedad y la desigualdad convirtió la astuta usurpación en derecho inalterable y para ventaja de unos pocos individuos ambiciosos sometió a la humanidad entera al trabajo la esclavitud y la miseria a perpetuidad aquí se ve claramente como Rousseau no está por así decir pintando de rosa la historia del estado está reconociendo al fin y al cabo que el estado pues surge de la expropiación de la posesión privada de ciertos individuos en beneficio de otros y que en última instancia no hace sino preservar una serie de desigualdades que ya existían en la sociedad civil ahora bien como suele ser habitual en la mayor parte de los filósofos políticos esto es algo que hemos visto en este curso Rousseau acude a la teoría del contrato social para explicar el origen de esta sociedad política como ya hemos explicado en varias clases previas la teoría del contrato social no es un invento de Hobbes sino que es algo que se encuentra en toda la tradición de la filosofía política desde Seneca, Cicerón autores clásicos medievales la diferencia específica de los modernos respecto de los clásicos o de los medievales es la siguiente para los antiguos o para los medievales el contrato social se establecía principalmente entre el pueblo por un lado y por otro lado el soberano es decir era un contrato entre dos donde el rey o el monarca era una de esas partes contratantes bien entonces era como una especie de quid pro quo entre el conjunto de la sociedad y un sujeto externo o trascendente que sería el rey pues bien esta la gran novedad insisto de Hobbes y en parte de Locke y posteriormente de Rousseau va a ser considerar que el gobierno simplemente es una función más dentro del estado es decir que el gobierno o el monarca no hace sino desempeñar una función lo que Montesquieu empezará a llamar poder ejecutivo dentro de una totalidad orgánica en la que se articulan todas las contradicciones propias de la sociedad civil llamada estado es decir el estado no está ni celebrado ni debilipendiado por estos autores se preocupan por explicarlo y por entender como en el estado se expresan pues al mismo tiempo las más vana las más nobles aspiraciones de libertad e igualdad y al mismo tiempo las mayores desigualdades en términos de propiedad e iniquidades formas de dominio expropiación etcétera bien inicialmente Rousseau en este segundo discurso todavía mantiene una concepción tradicional del contrato social como la que encontramos por ejemplo en Suárez o en Cicerón otros autores que hemos explicado a lo largo de este curso es decir el contrato social todavía Rousseau lo entiende como un contrato real entre el pueblo y los jefes por él elegidos la sociedad política se instituye en un segundo momento con independencia de la sociedad civil por un contrato en el que ambas partes se obligan a preservar las leyes establecidas y que constituyendo de esta forma su unión en el estado de naturaleza dice Rousseau no había más desigualdad que la natural la cual consiste en la desigualdad de los dones talentos enfermedades etcétera bien aquí Rousseau está alejándose un poco de la doctrina jovesiana según la cual pues todos los hombres son en esencia iguales en el estado naturaleza porque todos tienen igual capacidad de matarse los unos a los otros aquí ya Rousseau está reconociendo la existencia de una cierta desigualdad en el estado naturaleza que posiblemente es la fuente en última instancia del egoísmo y el amor de sí como distinto del amor propio vamos a llegar allí ahora bien el estado civil no solamente consolida o el estado político no solamente consolida sino que creciente esas desigualdades naturales sobreponiendo sobre ellas unas desigualdades morales y políticas es decir el momento en el que el reparto inequitativo de la propiedad de la riqueza de la renta se legitima además mediante el establecimiento de leyes de propiedad o de sí de propiedad principalmente para Rousseau evidentemente es injusto que pocos privilegiados abunden en bienes superfluos pues como son las ciencias y las artes criticadas en el primer discurso mientras la renta muchedumbre carece de lo más elemental para la vida aquí Rousseau vuelve a anticipar pues doctrinas típicas de cierto socialismo o comunismo como podía ser el brechtiano según el cual primero hay que dar pan y luego cultura a las masas en este segundo discurso Jean-Jacques Rousseau termina valorando el origen de la emergencia del despotismo moderno a su juicio con la emergencia del despotismo en la época moderna la sociedad civil ha descrito un círculo perfecto el despotismo es el momento en el que todos los individuos están sometidos o reducidos a una esclavitud de tal forma que vuelven a su primitiva igualdad en el despotismo el despotismo se podría decir que es un segundo estado de naturaleza como vamos a ver en la próxima clase pues desde Selin en adelante pero es algo que ya estaba previamente en ciertos autores previos el estado se va a concebir como una segunda naturaleza pues bien para Rousseau el estado en su forma despótica donde todos los individuos están sometidos por igual al capricho del rey o del soberano es un segundo estado de naturaleza porque en él por así decir el soberano es como una especie de fuerza natural que no está sometida a ningún principio moral sino que es emancipado de toda noción de equidad de justicia de bien etcétera etcétera bien este segundo discurso fue recibido con críticas entre las críticas que cabría señalar yo sobre todo sobregaría la objeción que le planteó Charles Bonnet a Rousseau escribiendo un texto con el pseudónimo de Filópolis Bonnet cuestionó la idea de que en fin de que el estado natural del hombre sea la naturaleza es decir si la sociedad civilizada es el estadio natural del hombre no se podría decir que el estado de naturaleza fuera propiamente natural es decir lo natural para el hombre no es el estado de naturaleza es el estado artificial de la sociedad civil si la perfectibilidad es un atributo natural del hombre entonces la sociedad civilizada dice Bonnet es el estado natural no el estado natural como aquella abstracción social que conduce a un primitivo hipotético se entiende ¿no? bueno al final del texto Rousseau se pregunta lo siguiente así pues ¿qué hay que hacer? ¿hay que abolir totalmente las sociedades? ¿hay que aniquilar el meum y el tum y hemos de volver a la selva para vivir entre osos? Rousseau dice que no que los que tengan el talante y la fuerza como para regresar a esta naturaleza si lo hagan y esto es una invitación que se ha tomado en serio por autores del siglo XIX como el caso de Zoró al que también veremos en este segundo curso pero que para los que no pueden no tienen la fuerza como para regresar a esta naturaleza pues tan solo les queda una alternativa a saber reformar la sociedad aún demostrando un sano desprecio por la civilización entendiendo civilización como buenas costumbres cortesía retórica desenvolvimiento cortesano etcétera etcétera aquí habría que recuperar otra vez un tema que yo menciono varias veces a lo largo de estas clases a ver la contraposición clásica entre la civilización francesa y la cultura alemana esto es algo que está analizado con mucho detalle en el libro de Norbe Elías el proceso de civilización en el que se muestra pues como Alemania se independiza culturalmente del dominio imperial que tenía por el siglo XVIII Francia respecto del resto de las naciones afirmando que Alemania tiene una cultura específica que no tiene por qué reducirse a la superficialidad típicamente francesa así si la ideología francesa es la de las buenas costumbres la civilización el ornamento el desenvolvimiento mundano y cortesano para los alemanes su ideología específica será la de la interioridad la música como la más alta de las bellas artes frente pues a la superficialidad de la arquitectura la escultura la pintura etcétera etcétera como hemos visto hasta entonces Rousseau no hasta este momento con sus dos discursos ya escritos y publicados 1758 no ha desarrollado su concepto más canónico a saber el de voluntad general este concepto no aparece hasta su discurso sobre la economía política que ya es de la década de 1760 en este discurso Rousseau distingue entre el Estado y la familia afirmando que tan solo en el primero en el Estado nos encontramos con una voluntad general que define de la siguiente manera la voluntad general tiende siempre a la preservación y el bienestar del todo y de cada parte y es la fuente de las leyes constituye para todos los miembros del Estado en sus relaciones recíprocas y con el Estado mismo la norma del justo y lo injusto así pone como ejemplo Rousseau es erróneo decir que los niños espartanos eran moralmente culpables al robar un complemento de sus insuficientes comidas porque al estar hurtando alimentos para mantenerse estaban cumpliendo con la voluntad general del Estado espartano que tenía como fin hurtirles como hombres versados en el arte del engaño esencial para la guerra aquí nos encontramos por lo tanto con un conflicto clásico dentro de la filosofía práctica saber el conflicto entre la ética y la política una cosa manda la familia como institución clave desde el punto de vista ético y moral y otra cosa manda la política que articula principalmente a través de la voluntad general estatal la voluntad general dice Rousseau se orienta siempre al bien y al interés común es la voz del pueblo convertida de facto en la voz de Dios la virtud general a juicio de Rousseau no es sino la conformidad de las voluntades particulares con esa voluntad general el reino de la virtud es esa confluencia precisamente entre la voluntad particular y la voluntad general aquí Rousseau en este discurso sobre economía política traza una distinción que va a ser esencial posteriormente en el contrato social a saber la distinción entre soberanía y gobierno soberano es el que posee el derecho a legislar mientras que la función del gobierno es plenamente administrativa y ejecutiva es decir consiste en la administración de la ley pero no propiamente en su determinación en su definición el gobernante en última instancia es un funcionario no es una parte contratante del contrato social ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Rousseau declarará en el contrato social que esta es una pregunta vana y que depende mucho de las circunstancias locales pero aquí en este discurso pues ya se inclina a afirmar que la mejor de las formas de gobierno seguramente sea la democracia aunque en un estado grande las asambleas generales son irrealizables e incluso aunque fueran posibles de celebrar en ciertos estados pequeños no es garantía de que la voz del pueblo esté en confluencia con la voluntad general el hecho de que se articula a través de una asamblea general es decir en ocasiones la asamblea también se equivoca también está alejada de la posición que debería exigir la voluntad general en términos tal y como está expuesto en el contrato social la idea se expresa de esta forma la voluntad general es siempre justa y atiende la ventaja pública pero de eso no se sigue que las deliberaciones del pueblo sean siempre igualmente justas nuestra voluntad está siempre a favor de nuestro propio bien pero no siempre vemos qué es ese bien el pueblo no está nunca corrompido pero se engaña a menudo y solo en esas ocasiones parece creer lo malo aquí nos encontramos con el fundamento de la doctrina defendida por Robespierre el incorruptible a saber el pueblo siempre es bueno son los magistrados los que se corrompen aquí no se está simplemente afirmando algo ingenuo acerca de la bondad natural de las clases bajas sino que se está diciendo simplemente que el pueblo tiene una serie de intereses que deben ser representados por los diputados por los gobernantes y que son los gobernantes los que en todo caso no obedecen a ese mandato de tal forma que la voluntad general que vamos a ver exactamente qué es más adelante pues siempre es recta aunque el pueblo puede estar confundido pues precisamente por el desarrollo de las artes de las ciencias por la corrupción cultural en general acerca de cuáles son sus intereses genuinos así Foucault perdón así Rousseau se va a empeñar en especificar cuáles son las condiciones en las que se tiene que llevar a cabo el procedimiento democrático en el que se determina la voluntad general por el momento insisto la voluntad general no es simplemente la suma de la voluntad de todos sino que es algo genérico dentro de cada uno esta podría ser la definición más amplia que podemos dar de voluntad general aunque como veremos en el contrato social se va a especificar mucho más qué significa esto para Rousseau en este discurso sobre la economía política la voluntad de un estado individual es una mera voluntad general si se compara con la gran voluntad de la llamada ciudad del mundo que él identifica con la voluntad de la naturaleza y de la cual son miembros los diferentes estados a título de individuos es decir que la misma particularidad que representa el individuo respecto al estado es la que representa el estado respecto de la conjunta de la humanidad aquí Rousseau está hablando de tal forma que se sugiere que la ley moral natural está grabada en nuestros corazones y que la voluntad general no es sino la expresión particular en un determinado pueblo y en una determinada sociedad política de esa ley moral ahora bien junto con esta idea de que existiría una suerte de ley natural y de ley moral grabada naturalmente en los corazones humanos Rousseau es también uno de los padres del constructivismo social bajo la idea o por lo menos político y jurídico bajo la idea de que sólo a la ley se deben los nombres de justicia y libertad es decir que si no hubiera ley no existiría propiamente dicha la justicia y la libertad esta es una doctrina que insisto que está a caballo entre el just naturalismo y el just positivismo la clave es la siguiente para Rousseau si verdaderamente la ley está en conformidad con la voluntad general al ser obedecida esa ley cada individuo no estaría sino obedeciendo a la propia razón y a su juicio propio estaría siguiendo por lo tanto su propia voluntad real porque dice Rousseau la libertad no consiste en el mero arbitrio o capricho sino consiste en la conformidad entre el juicio propio y la voluntad propia en eso consiste precisamente el ser libre este discurso es interesante el discurso sobre la economía política porque aquí Rousseau también especifica una serie de doctrinas de tipo fiscal que luego van a constituir la base de todos los proyectos de redistribución de la riqueza serios que se han llevado a cabo en occidente y fuera de estas coordenadas el sistema fiscal más equitativo a juicio de Rousseau consiste en unos impuestos que sean progresivos y también al consumo el impuesto debe ser proporcional a la propiedad que tiene un individuo por encima de las necesidades vitales es decir Rousseau no está aquí abogando por un flat tax sino por un impuesto que sea el resultado de la razón compuesta entre la diferencia que tiene un individuo entre sus condiciones de riqueza y la superficialidad de sus posesiones es absolutamente justo afirma Rousseau que un hombre pague tanto más impuestos cuanto más rico sea porque los ricos obtienen más ventajas del contrato social es decir los ricos se benefician mucho más de la existencia de un orden social que los pobres al fin y al cabo los pobres no tienen nada más que perder que sus cadenas así Rousseau afirma que los ricos no solamente deben ser grabados por medio de un impuesto progresivo sino también que se deben grabar los lujos esto es que debe haber impuesto al consumo lo que actualmente en España es por ejemplo el IVA de este modo o bien el rico sustituirá sus gastos superfluos por gastos socialmente benéficos o bien el Estado percibirá impuestos mucho más altos de tal forma que se mata a dos pájaros de un solo tiro este sistema a juicio de Rousseau conducirá naturalmente a poner a todas las fortunas a hacer en una media lo que a día de hoy llamaríamos la clase media así Rousseau está afirmando aquí dos cosas en primer lugar que la clase media es la base de todo Estado sólido y por otro lado que tiene que haber una responsabilidad fiscal proporcional al grado de riqueza y de beneficios que obtenemos en nuestro desenvolvimiento social esto evidentemente supone toda una revolución fiscal porque hasta entonces los impuestos eran más bien una carga y estar extenso todo ello será parte del privilegio por ejemplo de la nobleza y del clero también aquí Rousseau está mostrando un conocimiento rudimentario de pero interesante de la economía política es decir él sobre todo promueve los impuestos sobre el lujo sobre el consumo bajo la idea de que si uno sube los precios de determinados bienes se desincentiva su demanda con lo cual insisto que aquí Rousseau está expresando manifestando un conocimiento rudo pero por lo menos verídico de las leyes de la oferta y la demanda es decir que imponer impuestos a determinados bienes desincentiva su consumo mediante la elevación del precio algo que por ejemplo se ha llevado a cabo con políticas de salud pública respecto del tabaco al tabaco se le han puesto impuestos para financiar por un lado con esos impuestos campañas de salud pública acerca de esta cuestión y por otro lado obligando a subir el precio de esos bienes de tal forma que los individuos se vean desincentivados de comprar esos bienes el origen de la moral a juicio de Rousseau ya hemos salido de ese discurso sobre la economía política es el amor propio en el Emilio se llega a decir que nuestros primeros deberes son deberes para con nosotros mismos bueno el Emilio es una obra pedagógica muy polémica insisto por su libro si no recuerdo mal el quinto en el que se habla del lugar de la mujer dentro del matrimonio pero que es interesante en sus primeros libros sobre todo por también la abstracción pedagógica que realiza Rousseau de plantear la posibilidad de educar a un individuo sin interacción con los seres humanos más que contemplados con puros mecanismos prácticamente naturales bien de tal forma que el Emilio narra el desenvolvimiento pedagógico de un individuo que tan solo se relaciona con su hallo Janjak llamado por el nombre propio del autor todos nuestros instintos afirma Rousseau en ese Emilio se dirigen primero a nuestra propia conservación y a nuestro propio bienestar lo único innato al ser humano que nunca lo abandona independientemente del estadio cultural en el que nos encontremos es ese amor propio esa pulsión o pasión primitiva instintiva que precede a todo lo demás y que no de tal forma que todas las demás pasiones inclinaciones deseos del ser humano no son sino una modulación o modificación de ese amor propio en el verdadero estado de la naturaleza no existe probablemente dicho el egoísmo pues el hombre primitivo no hace comparaciones entre su estado y el estado de los demás porque no toma cuenta de lo que sucede a los demás las desigualdades tampoco son tan graves como para que un individuo tenga que sentir deseos de envidia por ejemplo hacia otros en su carta al orzobispo de París Rousseau dice que el amor propio es cito textualmente una pasión en sí misma indiferente al bien y al mal que se hace buena o mala solo por accidente y según las circunstancias en las cuales se desarrolle así en el estadio civilizatorio decadente del siglo XVIII a juicio de Rousseau el amor propio se había convertido en amor de sí el amor de sí es esa envidia ese egoísmo esa relación de resentimiento que tenemos respecto a los demás en la medida en que nos encontramos en una posición desigual respecto de ellos e insisto que este amor de sí no sería así para Rousseau sino una modulación del amor propio en un contexto social inequitativo en el estado de naturaleza los seres humanos no desarrollan ese amor de sí sino que más bien se encuentran naturalmente inclinados a sentir compasión por sus semejantes a sentir piedad la pura emoción de la naturaleza dice Rousseau es anterior a todo tipo de reflexión la compasión según él es un sentimiento natural que al moderar la violencia en el amor de sí mismo en cada individuo contribuye a preservar la entera especie en el Emilio se especifica de manera muy clara como el primer sentimiento del niño es ese amor a sí mismo que posteriormente se modula como piedad como compasión natural como posibilidad de ponerse en el lugar del otro el hombre siente piedad porque se identifica con el que sufre esta piedad esta compasión es el primer sentimiento relativo así para Rousseau a diferencia de por ejemplo para este Rukant a pesar de la influencia que tiene Rousseau en Kant la moral no es antagónica respecto de la prudencia o de la búsqueda del propio bien es más la moral no sino el desarrollo y la proyección hacia los demás del amor propio es decir el mismo amor que sentimos por nosotros mismos es el que se proyecta sobre los demás bajo la forma de la empatía o la compasión para Rousseau para Rousseau la compasión y el amor propio no se contradicen sino que son dos modulaciones de la misma realidad los apetitos sensibles dice Rousseau tienden al bien del cuerpo mientras que el deseo de la parte inteligente del hombre tiende al bien del alma este último amor el amor del alma se llama a sí misma conciencia y busca principalmente el orden aquí nos encontramos también con una novedad de Rousseau a saber bueno que no se especifica suya pero que es interesante de analizar a saber que para él la sociedad principalmente se articula bajo la idea de orden civil y de paz social solo cuando un hombre ha empezado a darse cuenta de las existencias de sus semejantes y aprender las relaciones que se pueden establecer entre ellos y él y hacer comparaciones entre su estado y el estado de los demás que surgen ideas como las de justicia orden y se puede actuar con conciencia hasta entonces como hemos dicho el buen salvaje pues es un hombre que no tiene ni sentido del bien ni del mal ni la justicia ni la injusticia que por lo tanto actúa simplemente pues como mejor le sale el concepto de justicia para Rousseau como todo lo demás se funda en el amor propio la primera noción de justicia dice él nace no de lo que nos debemos no de lo que debemos a otros sino de lo que debemos a nosotros mismos es decir el concepto de justicia nace inicialmente como un sentimiento dirigido hacia lo que otros nos deben a nosotros aquí cabría preguntarse hasta qué punto hay una contradicción con lo dicho en el contrato sobre la desigualdad de los hombres es decir en ese discurso si recordáis el origen de la sociedad civil y por tanto la desigualdad prácticamente toda la decadencia civilizatoria se debe al desarrollo del concepto de lo mío y lo tuyo es decir el momento en que un individuo cerca un terreno y dice que esto es mío y aquello lo tuyo pues bien hasta qué punto no está Rousseau contradiciéndose al decir que la fuente de toda moral pues no es en última instancia sino la idea de que hay algo que me es debido es decir que hay algo que es mío en un sentido moral y deontológico normativo el término sea como fuere en Rousseau nos encontramos y esto se está viendo muy claramente una refutación de una tesis completamente falsa acerca de la ilustración a saber la idea de que la ilustración es sinónimo de racionalismo ilimitado y abstracto esto no es cierto no era cierto en Hume y no es cierto en Rousseau dice textualmente lo siguiente Rousseau nuestras pasiones son el principal medio de la autoconservación por lo tanto intentar destruirlas es tan absurdo como inútil sería tanto como superar la naturaleza y dar forma a la obra de la mano de Dios intentar doblegar o destruir o subordinar nuestras pasiones es tanto como creernos dioses para Rousseau prácticamente la subjetividad nace del amor propio de la de la conciencia no es sino una modulación de ese amor propio que busca naturalmente un orden social hasta que punto Rousseau es un antiilustrado esto es algo que se ha debatido bastante porque precisamente bajo esta lectura de la ilustración como sinónimo de racionalismo sin embargo una lectura más amplia de la ilustración podría ver como el romanticismo no sino una exageración de ciertos elementos que estaban ya en la ilustración como es esta idea de que la razón tan solo puede ser sirva las pasiones o como está diciendo aquí Rousseau que intentar destruir las pasiones es tanto como creerse Dios nuestras pasiones naturales dice Rousseau son pocas son los medios de la libertad y tienden a la autoconservación todas las que nos esclavicen y destruyen tienen otro origen no es la naturaleza la que nos la impone sino que las adquirimos a pesar de ella aquí hay una distinción importante que va a ser mantenida por buena parte de la izquierda anticonsumista contemporánea es la distinción entre necesidades y deseos o en terminología que yo aprendí de mi maestro Jorge Richman entre necesidades y satisfactores es decir los seres humanos tienen muy pocas necesidades es falso que los publicistas inventen nuevos deseos lo único que ofrecen son nuevos satisfactores a esas necesidades básicas entre las cuales se encuentra la necesidad de cobijo de alimento relaciones sociales autoestima bueno la lista varía dependiendo del autor pero en realidad no son tantas si uno se pone a pensarlo por decirlo rabia obviamente las redes sociales o los smartphones no crean nuevos deseos ni nuevas necesidades lo que hacen es ofrecer nuevos satisfactores a una necesidad la del contacto humano la de la comunicación que ya preexistía el coche popularizado el carro el automóvil popularizado por Henry Ford democratizado por Henry Ford mejor diríamos no es una nueva necesidad es un nuevo satisfactor a la necesidad universal antropológicamente del transporte el desarrollo civilizatorio para Rousseau lo que ha multiplicado son esas necesidades o satisfactores esos deseos o esas pasiones odiosas e irritables o irritadas incluso ese egoísmo que se articula bajo la forma el amor de sí frente a ese egoísmo ese amor de sí Rousseau defiende evidentemente la virtud que es la ciencia de las mentes simples dice lo siguiente Rousseau acerca de la virtud virtud sublime ciencia de las mentes sencillas ¿hacen falta tanta industria y tanta preparación para conocerte? ¿no están tus principios grabados en todo corazón? ¿necesitamos para aprender tus leyes algo más que examinarnos a nosotros mismos y atender a la voz de la conciencia cuando las pasiones callan esta es la verdad filosofía y con ella tenemos que satisfacernos en el famoso texto sobre la profesión de fe del vicario saboyano dice Rousseau lo siguiente en el fondo de nuestros corazones hay un innato principio de justicia y verdad por el cual a pesar de nuestras máximas juzgamos de nuestras propias acciones o de las de otros y las estimamos buenas o malas a ese principio le llamo conciencia existir dice textualmente Rousseau es sentir hasta qué punto llega el sensualismo podríamos llamarlo así de Rousseau lo que siento como justo es lo justo no hay ningún tipo de racionalismo en la teoría de la justicia de Rousseau o sea para Rousseau todo lo que podamos teorizar acerca de la justicia no sino una racionalización a posteriori de sentimientos bien asentados en la naturaleza humana que se pueden torcer pero nunca destruir aquí nos encontramos con otra característica propia de las revoluciones políticas modernas a saber el anti intelectualismo que está presente por ejemplo tanto en el fascismo como en el cierto comunismo con esa idea de que el proletariado es la clase universal o que muera la inteligencia por utilizar la frase de Millán Astray contra un amuno y que por decir rápidamente todas las revoluciones sean sean de derechas o de izquierdas modernas han pretendido ponerse en el lugar de los simples de espíritu bueno aquí podríamos entroncar con las tesis de Antonio Escotado precisamente en el libro Los enemigos del comercio donde muestra la línea de continuidad que hay entre las sectas judaicas de los primeros siglos de nuestra era incluido a Jesucristo hasta el presente en el que pues se ve como constantemente se apela a esa sencillez a esa pobreza a esa natural virtud de los que se encuentran en la peor situación social y económica bien entre esas realidades que son puramente sensibles o emocionales cabe destacar la existencia de Dios Rousseau como la mayor parte de los ilustrados franceses fue un gran anticlerical pero no así ateo para juicio de Rousseau el mundo es un sistema ordenado de entidades interrelacionadas y ese sistema no podría existir sin una inteligencia divina que la soportara es decir ese orden es en última instancia Dios aquí Rousseau está anticipando tesis que van a ser luego defendidas generando mucha polémica por parte de Fichte Fichte en la famosa disputa del ateísmo que privó de cátedra en 1800 defendió que Dios no sino el orden mundial moral en el que se desenvolven los sujetos en su intersubjetividad lo mismo dice básicamente este Rousseau simplemente que enfatizando la parte piadosa o fideísta de esta doctrina a saber para Rousseau no hay que demostrar la existencia de Dios ni siquiera hay que teorizar acerca de ella no hay que intelectualizarlo simplemente se trata de un sentimiento poderoso que está en los corazones de todos los individuos es decir creo que el mundo está gobernado por una voluntad sabia y poderosa lo veo lo siento y no necesito ninguna explicación veo a Dios dice textualmente Rousseau en todas partes y le siento dentro de mí mismo como si fuera yo mismo es prácticamente una doctrina próxima a maestro Écar Dios expresa a sí mismo como yo entramos ya en el contrato social para terminar con ese famoso arranque el hombre nace libre pero por todas partes se encuentra encadenado uno se cree dueño de los demás y sigue siendo más esclavo que ellos ¿cómo se produjo este cambio? no lo sé ¿qué puede legitimarlo? creo que puede dar puedo dar respuesta a esta pregunta sobre las preguntas y las respuestas que se da aquí Rousseau al comienzo de este texto porque Rousseau de nuevo no pretende establecer una hipótesis histórica acerca de cómo surgió esa desigualdad sino cómo puede ser justificada apelando a formas de explicación y de justificación propias de la ciencia política o de lo que posteriormente será la ciencia política el origen de esta desigualdad no puede ser la fuerza a juicio de Rousseau porque la fuerza es un poder físico que no tiene ningún efecto moral es decir un individuo puede prudencialmente obedecer a alguien que sea más poderoso más fuerte que él pero de ahí no emana ningún sentimiento de deber el deber como un sentimiento interno volvemos otra vez a lo mismo tiene que emanar de otro sitio el objetivo del libro es mostrar cómo es posible la articulación de un sentimiento de deber que sea al mismo tiempo congruente con una libertad civil que no sea sino la preservación o amplificación de la libertad natural que ya hemos visto previamente una libertad de la que el primitivo no era consciente pero que sin embargo ejercía en su natural bondad a juicio de Rousseau en el contrato social que constituye el origen no solo de la sociedad civil sino también de la política porque aquí ya Rousseau ha roto la distinción entre esos dos elementos en el contrato social cada uno de nosotros pone su persona todo su poder en común bajo la adición suprema a la voluntad general y a devolución a devolver como contraparte de esa entrega total y completa lo que recibe es la misma libertad que ha entregado como una parte indivisible del todo la cita textual es la siguiente cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder en común bajo la dirección suprema de la voluntad general y nuestra condición asociada recibimos a cada miembro como a una parte indivisible del todo aquí podría estar sugiriendo Rousseau esto puede ser una lectura posible la idea de que no es posible la secesión es decir que formamos parte indivisible del todo y que de esa manera no es posible ni la secesión individual ni la colectiva es decir que el contrato social es de por vida como vamos a ver esto no es del todo así bueno si algo fuere una vez que se ha articulado este contrato social en el que todos ponemos de nuestra parte todo nuestro poder y recibimos a cambio una libertad civil como parte indisoluble del todo se articula de diversas maneras o tiene diversos nombres dependiendo del punto de vista que asumamos el cuerpo moral y colectivo así construido a través del contrato social tiene personalidad propia es una cosa pública es un cuerpo político es una república bien Rousseau es uno de los principales defensores de este término y evidentemente utilizado en la revolución francesa y a continuación en prácticamente todas las revoluciones izquierdistas hasta tal punto que los en el comunismo realmente existente pues era muy habitual referirse a los estados comunistas como repúblicas democráticas en frente a la república por ejemplo federal alemana o a otro tipo de repúblicas lo que ellos llamaban repúblicas burguesas a través del contrato social insisto que se crea este cuerpo político esta república que si se contempla desde un punto de vista pasivo se llama estado se contempla desde un punto de vista activo se llama soberano y si se contempla desde un punto de vista externo por ejemplo en las relaciones internacionales se contempla como potencia o poder esto es una terminología clásica de la ciencia política el estado es al mismo tiempo el soberano desde un punto de vista activo y una potencia o un poder desde un punto de vista internacional o una superpotencia si es que alcanza ese nivel en cuanto a las partes integrantes de ese estado soberano o poder pues si se contemplan colectivamente se llaman pueblo si se contemplan individualmente son ciudadanos y si se contemplan no tanto desde un punto de vista activo y participativo respecto a la construcción de las leyes sino respecto del asometimiento a esas mismas leyes ya no son ciudadanos sino súbditos un mismo individuo puede ser parte del pueblo si se contempla colectivamente atributivamente si queremos utilizar esa terminología y si se contempla distributivamente puede contemplarse como sujeto activo ciudadano como sujeto pasivo súbdito el gobierno aquí existe en esto Foucault perdón Rousseau mucho el gobierno no es una de las partes contratantes del contrato como era previamente en su texto sobre la economía política sino que el gobierno simplemente una función el poder ejecutivo dependiente del poder mismo esto es de la asamblea soberana o del cuerpo político soberano el gobernante no es un insisto una de las dos partes del contrato sino que simplemente un funcionario un diputado un delegado un burocrata un administrador de la voluntad general al servicio de ella hasta que punto hay una contradicción entre los discursos y el contrato social claro en el primer discurso pues se da la impresión de que para Rousseau la sociedad política es un mal endémico mientras que el contrato social más bien es al contrario es decir se hace abstracción del estado de naturaleza y se dice que la verdad de la naturaleza del hombre se consuma en la orden social que esto era la objeción que le había puesto Bonet precisamente a Rousseau es decir lo natural del hombre no es la naturaleza es la cultura el estado claro en aquel discurso Rousseau en realidad estaba hablando de los males de la sociedad civilizada tal y como se expresaban en la sociedad francesa al momento mientras que el contrato social se está elevando por así decir a cómo se debería constituir una sociedad política desde cero aquí la contradicción que hay si es que existe algo entre los discursos y el contrato social es la misma que existía entre el príncipe y los discursos de Maquiavelo bien en el príncipe Maquiavelo pues asume una doctrina pragmatista del poder que no tiene nada que ver con el republicanismo de los discursos discursos sobre las sobre Tito Livio aquí nos enfrentamos simplemente a las dos caras de la ciencia política o de la filosofía política a ver por un lado está la cara descriptiva que en ambos casos pues una descripción cínica o crítica del presente del estado de Italia durante el renacimiento o del estado de Francia durante la ilustración y por otro lado está la parte normativa en la que un filósofo político pues expone cuál sería su modelo normativo cómo debería constituirse una sociedad algo similar se puede decir de la inconsistencia que hay entre el segundo discurso y el contrato social en el discurso sobre la desigualdad de los hombres se da la impresión de que el hombre es por naturaleza bueno y que adquiere cualidades naturales morales a lo largo de un proceso histórico muy largo en el que primero viene la sociedad civil y luego posteriormente la sociedad política mientras que en el contrato social pues hay un corte radical entre lo que había antes y lo que había después la sociedad civil no es previa a la sociedad política sino que las dos se construyen como momentos o partes de un mismo poder soberano la sociedad civil no sería sino el conjunto de los individuos que conforma un estado desde el punto de vista pasivo en tanto que súbditos o en tanto que burgueses mientras que la sociedad política sería ese mismo conjunto de individuos contemplados desde el punto de vista activo es decir como ciudadanos aquí también se podría apelar a una distinción clásica dentro de la filosofía política es decir los procedimientos historiográficos y los institucionales o por utilizar otra terminología ideográficos y nomotéticos por un lado Rousseau quiere explicar pues como se ha podido desarrollar la civilización pues de manera estoica aunque sin atender a hechos concretos sino viendo las grandes líneas de fuga la longue durée de la que hablarán los historiadores franceses en la segunda mitad del siglo XX mientras que en el contrato social lo que se busca es un análisis institucional de cómo funcionan efectivamente las instituciones en el presente podría ser la diferencia entre un enfoque diacrónico y un enfoque sincrónico la diferencia esencial entre el estado de naturaleza y el estado civil o social o político que son lo mismo en el contrato social es la siguiente lo que un hombre pierde por contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que consiga aferrar lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee aquí nos encontramos por tanto con dos conceptos de libertad y dos conceptos de propiedad la libertad natural no está limitada más que por la fuerza del individuo mientras que la libertad civil está limitada por la voluntad general la posesión natural es simplemente aquello que dimana de la fuerza o del derecho del primer ocupante mientras que la propiedad se funda en el título positivo conferido por el estado junto con esta transmutación de la propiedad y de la libertad nos encontramos con que en el estado civil hay una libertad moral que hace que los individuos se puedan volver efectivamente dueños de sí mismos aquí vemos como para Rousseau hasta cierto punto es el propio estado el que crea la moral hasta que no se constituye el contrato social y por tanto la sociedad política los individuos están presos de sus apetitos que es la fuente de toda esclavitud mientras que es precisamente el momento que se constituye la sociedad política y tan solo obedecemos a una ley que ha sido refrendada por todos es en ese momento en el que adquirimos nuestra libertad en el sentido moral del término hasta entonces simplemente que estábamos obedeciendo al capricho a partir de entonces obedecemos a la libertad en sentido estricto que como ya hemos dicho es la conformidad de la voluntad particular con la voluntad general la soberanía esto es importante señalarlo una vez constituido el contrato social es ilimitada ni siquiera está limitada por el propio contrato si todos los ciudadanos concuerdan en romper el contrato social es imposible poner en duda que quedaría legítimamente roto Rousseau llega a citar incluso a Grocio según el cual pues todo hombre puede renunciar a ser miembro de un estado y recobrar su libertad mediante el exilio y Rousseau no solamente aprueba esta doctrina que es la doctrina básicamente de la secesión individual sino que también dice que aprueba la doctrina de la secesión colectiva añade lo siguiente sería absurdo que todos los ciudadanos reunidos en asamblea no pudieran hacer lo que pueda hacer cada uno de ellos por separado así volvemos al problema que hemos planteado previamente hasta que punto verdaderamente Rousseau era consciente de lo que estaba diciendo cuando decía que en la conformación del contrato social cada individuo pasa a ser una parte indivisible del todo en qué consiste esa indivisibilidad si luego posteriormente es posible la secesión individual y la secesión colectiva cómo va a ser posible que los individuos acepten resultados adversos en elecciones o en asambleas generales si uno puede gratuitamente secesionarse de las decisiones tomadas por el conjunto de la sociedad es decir cómo va a poderse imponer coercitivamente sobre los individuos esa voluntad general si cuando esta no concuerda con las voluntades particulares los individuos pueden libremente salir del país exiliarse o secesionarse individual o colectivamente este es el tema yo creo central que es una de las contradicciones una de las inconsistencias que está dentro del pensamiento de Rousseau y también por la antonomasia en la articulación política de nuestras sociedades democráticas que bueno que a día de hoy con todos los problemas de inmigración o de nacionalismos secesionistas o particularistas pues estamos viendo no solo en España sino en otros países bien es importante señalar esto para Rousseau se puede transferir el poder pero no la voluntad es decir el pueblo puede elegir representantes en el sentido pleno puede elegir representantes pero nunca serían representantes en el sentido pleno del término es decir la voluntad general no se enajena ni se aliena sino que en todo caso se puede administrar a través de portavocías o diputaciones la soberanía no puede representarse esto es importantísimo para Rousseau por la misma razón que es inalienable es decir porque en cualquier momento puede destruir cualquiera de sus obras y declarar válida cualquiera de las leyes previamente establecidas así la democracia roussoniana no es una democracia constitucional porque no reconoce algo así como un derecho reificado o ya constituido que sea la constitución para Rousseau el poder constituyente nunca se conforma en poder constituido está constantemente activo y siempre tiene la posibilidad de disolverse y de destruir el pasado o sea es una democracia sostenida sobre un presente constante no existe una noción de patria como respeto a la voluntad de los ancianos o de unos consensos establecidos en un pasado remoto no no es un constante refrendamiento de los acuerdos entre bueno ni siquiera acuerdos de la expresión de una voluntad general que se va actualizando día a día insisto que para Rousseau los diputados del pueblo no son representantes son simplemente administradores son funcionarios están al servicio de la soberanía la soberanía en sentido estricto no se divide en poderes aunque puede ser interesante desde un punto de vista administrativo pues discriminar entre un poder legislativo que es el soberano porque es el que constituye las leyes y el poder ejecutivo que simplemente es el que se encarga tanto que gobierno de administrar la ley y en tanto que instrumento del soberano ahora bien que el pueblo soberano sea el que tenga que expresarse legislativamente a través de la asamblea no indica que para Rousseau las leyes tengan que ser decididas entre todos es más en el contrato social hay un pasaje muy ambiguo muy extraño en el que se habla de un legislador que es una suerte de extraño extraño o extranjero me refiero que tendría que venir al pueblo ya constituido a través del contrato social para darle unas leyes desde fuera la idea de que tiene en mente Rousseau las figuras que tiene en mente Rousseau pues son figuras del tipo ricurgo que se dice que era un extraño o extranjero que fue a Esparta a darle las leyes a los espartanos la función que tendría este legislador que es una figura cuasimística una especie como de mesías en tierra ajena es la de darle a un pueblo que no está lo suficientemente ilustrado pues unas leyes mejores que las que ellos serían capaces de determinar por sí solos la función insisto del legislador es el consejo o la ilustración iluminar al pueblo soberano para que este obre con una idea clara de lo que constituye en ese momento su interés común hay a menudo una gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general esto es algo que no va a parar de repetir esto Rousseau esta última la voluntad general solo considera el interés común mientras que la primera la voluntad de todos toma en cuenta el interés privado y no es más que una suma de voluntades particulares la voluntad general podríamos decir que es lo que hay de universal en cada uno de nosotros no simplemente la suma de nuestros egoísmos una elección que esté bien constituida en términos russoneros es aquella en que cada uno vota no pensando en sus intereses particulares sino en el bien común dice Rousseau acerca de esta posibilidad que tiene el pueblo de extraviarse o de confundir la voluntad del todo con la voluntad general que lo que define a la voluntad general es la universalidad de su objeto es decir no el hecho de que esté sostenida por todos sino que tenga el bien común el bien de todos como objeto es decir la voluntad general no es una voluntad subjetiva no es la voluntad del 50% más uno sino que es la voluntad que tiene en cuenta todos los intereses de todos los individuos así constituidos y que forman parte del estado no se identifica con la suma de voluntades particulares que se manifiestan por ejemplo en un voto mayoritario o incluso unánime sino que es una voluntad ilustrada es una voluntad que además puede estar orientada por ese profeta en tierra ajena pues como podría ser por ejemplo Hitler que era austriaco y sin embargo fue emperador de Alemania o Stalin que fue georgiano y sin embargo fue podemos decir también emperador del imperio soviético vuelvo a insistir esto es algo muy conocido y estudiado la influencia que ha tenido Rousseau en todo lo que tiene que ver con las democracias totalitarias al fin y al cabo cuando Rousseau entiende que el modelo paradigmático de la democracia clásica no es la ateniense sino la espartana pues ya está asentando la base de esa concepción militarista del estado y de la igualdad como de la democracia de los iguales que está presente pues muy señalamente en el nazismo pero también en parte en el comunismo bolchevique en el comunismo realmente existente por sí mismo dice Rousseau el pueblo quiere siempre el bien pero por sí mismo no es siempre capaz de verlo la voluntad general está siempre en lo justo pero juicio que la guía no es siempre ilustrado el público quiere el bien que no ve esto es lo que hace necesario ese legislador que es como una especie de profeta en tierra ajena que viene a ilustrar a guiar a comandar a dirigir a encabezar al pueblo soberano es importante que no se formen partidos ni facciones los individuos tienen que votar con independencia pero sin articular su voluntad individual a través de instituciones particularistas como son lo que él denomina estamentos intermedios o sociedades parciales es importantísimo para Rousseau que la sociedad esté perfectamente cohesionada y que no existen entidades intermedias sociedades parciales que intervengan entre el estado y el ciudadano entre el estado y el ciudadano no puede haber ninguna mediación de lo particular contra esto se va a revelar precisamente en la época moderna Kierkegaard bajo la idea de que solo la religión permite esa comunicación entre la individualidad y la totalidad sin pasar por lo particular para Rousseau podríamos decir que la sociedad política permite esa mediación entre lo individual y lo total sin pasar por ningún tipo de particularidad esto en términos políticos se expresa de una manera muy sencilla que es la política que tuvieron los jacobinos hacia los patua o los estamentos intermedios digo las lenguas regionales francesas o estamentos intermedios como las iglesias los gremios los municipios los fueros las lenguas distintas de la central etcétera etcétera que por así decir aquí lo que está asentando Rousseau es la concepción centralista del estado moderno articulada bajo un solo idioma aunque él no habla no se centra especialmente en la cuestión cultural digamos que todo el tema de la importancia del lenguaje en la constitución de una nación será un tema más desarrollado por los alemanes quienes buscaban naturalmente la unificación de todos los principados en los que estaba dividido el sacro imperio romano germánico en el caso francés digamos que se señala no tanto la parte cultural como la parte política de la constitución de la república evidentemente el gran enemigo de esa autonomía estatal y de esa soberanía y centralismo en el que no tiene que haber ninguna intermediación entre el ciudadano y el estado es la iglesia de tal forma que como hemos visto pues la mayor parte de los ilustrados fueron galicistas creían que Francia estaba excelenta del dominio papal y así el anticlericalismo de Rousseau a pesar de su creencia en Dios pues era muy fervoroso día siguiente acerca de la iglesia ruso siempre que el clero es un cuerpo organizado es dueño y legislador en su propia tierra entre todos los escritores cristianos solo el filósofo Hobbes ha visto el mal y cómo remediarlo es decir constituir una suerte de iglesia nacional o poner al servicio del estado la iglesia identificando a la cabeza del estado con la cabeza de la iglesia y continuaba Rousseau y se ha atrevido a proponer la reunión de las dos cabezas del águila y la completa restauración de la unidad política pero debería haber visto que el dominante espíritu del cristianismo es incompatible con su sistema y que el interés del clero será siempre más poderoso que el del estado así para Rousseau esencial que el estado moderno sea un estado anticlerical que sepa definir por sí mismo lo que es el bien y el mal de tal forma que los individuos no tengan otra fuente de legitimidad que sería la moral o la religiosa la religión oficial tiene que ser una religión del estado tiene que ser por ejemplo la religión de la razón que defendieron los jacobinos cuáles deben ser las condiciones de voto en una democracia directa de tipo russoniano lo expresa él en el contrato social de una manera muy clara en este pasaje si cuando el pueblo provisto de la adecuada información realiza sus deliberaciones los ciudadanos perdón realiza sus deliberaciones y los ciudadanos no se comunican entre sí el total de las pequeñas diferencias dará siempre la voluntad general y la decisión será siempre buena así las condiciones para el voto son principalmente que todos los individuos estén provistos que el pueblo en su conjunto esté provisto de buena información que los ciudadanos deliberen pero sin comunicarse aquí entonces lo que está defendiendo Rousseau es una forma un poco rara de democracia no deliberativa en foro externo así es como yo la definiría es decir para Rousseau es importante la deliberación que a la hora de votar los individuos no tengan en cuenta sus intereses particulares porque entonces simplemente estarían contribuyendo a la voluntad de todos y no a la voluntad general sino que miren por el bien común pero no interaccionando entre ellos sino mirando simplemente dentro de sí mismos aquí se ve perfectamente cómo se concilia los dos aspectos que siempre se han considerado contradictorios de Rousseau o sea por un lado Rousseau cree que la moral es algo del estado o naturaleza pero por otro lado Rousseau cree que la moral es algo constituido por parte del estado pues esto se reúne o se sintetiza o se concilia a través del concepto de votación y de asamblea general de Rousseau para Rousseau una votación legítima es aquella en la que cada individuo busca dentro de sí mismo en su propio corazón en forma interna sin comunicarse con los demás sin dejarse mediar por partidos por sindicatos por facciones por gremios cuál es esa voluntad general que se expresa en su propio corazón y a partir de ahí emitir un voto en conformidad con esa voluntad general que se busca que se quiere votar a juicio de Rousseau es no expresar un interés particular ni tampoco el resultado de una deliberación colectiva sino predecir en el corazón propio lo que es la voluntad de todos si suponemos que cada ciudadano está pensando sus propios pensamientos y no está expuesto a presiones ilegítimas según Rousseau no tiene que haber ninguna razón para dudar que la voluntad expresada en asamblea es la voluntad general Rousseau dice que para ciertas decisiones muy trascendentales es necesaria la unanimidad pero como ya hemos visto el hecho de que un pueblo sea unánime en una cierta decisión no tiene por qué ser simplemente un sinónimo de que se está expresando ahí la voluntad general se tienen que cumplir estos requisitos más o menos formales aunque son más bien emocionales que otra cosa es algo esencial para la democracia rousseau aceptar el resultado adverso el ciudadano da su consentimiento a todas las leyes incluidas a aquellas que se promulgan con su oposición y hasta aquellas que le castigan si se atreve a violar alguna de ellas obedecer la ley no es sino otra de las caras de la expresión de la libertad para que el contrato social dice textualmente Rousseau no sea una fórmula vacía ha de incluir trácitamente la cláusula única que puede dar fuerza al resto a saber que el que se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a someterse a ella por el entero cuerpo social esto significa nada menos que aquel será obligado a ser libre la voluntad general se halla contando los votos así pues si prevalece la opinión contraria a la mía eso prueba ni más ni menos que yo estaba equivocado y que lo que yo creía ser la voluntad general no lo era si hubiera impuesto mi voluntad particular habría realizado lo contrario de mi voluntad y no habría sido libre obligar a los individuos a ser libres consiste en imponerles aquellas leyes que puede que no hayan votado o en contra de las cuales hayan votado si así lo decide la mayoría como ya hemos dicho votar no consiste en la expresión de un interés particular por muy legítimo que este sea sino predecir en el corazón propio la voluntad de todos por ese motivo se dice Rousseau que uno puede estar equivocado porque la voluntad general siempre es recta pero los individuos pueden estar equivocados o confusos o ciegos acerca de en qué consiste esa voluntad general y puede haber ciertos individuos muy clarividentes que sean precisamente los que están llamados a conducir al pueblo como caudillos fearers dictadores camaradas supremos etc amados líderes se entiende por donde voy vamos a la parte dedicada al gobierno como hemos dicho Rousseau en primera instancia no reconoce la doctrina de la separación de poderes por la sencilla razón como hemos visto en la clase previa sobre Montesquieu de que la doctrina de la separación de poderes se articuló en primera instancia como un freno a la democracia como un freno a aquello que precisamente estaba defendiendo Rousseau es decir la democracia como democracia de los iguales la democracia en un sentido omnibarcante la democracia totalitaria como aquella que tiene y utilizo aquí el término totalitario en un sentido descriptivo y no vamos no calificativo ni nada por el estilo la democracia totalitaria como aquella que tiene sus pretensiones totales de gobierno sobre la totalidad del régimen social sin dejar nada fuera de su alcance sin reconocer ninguna ley ya constituida siempre en una permanente revisión pues bien aunque Rousseau no reconoce en primera instancia la legitimidad de esta de esta definición de poderes si que cree que es necesario por cuestiones funcionales distinguir entre el poder legislativo y el poder ejecutivo el poder judicial ni siquiera le toma en consideración el paralismo que le establece es entre las acciones individuales y las acciones estatales bien en una acción individual si es una acción libre se pueden distinguir dos tipos de causas la causa moral que es la voluntad que determina el acto y la causa física que es la fuerza física que ejecuta el acto del mismo modo en un acto estatal nos encontramos por un lado con la causa moral que sería el poder legislativo el pueblo soberano que es la voluntad la política que quiere hacer algo y por otro lado estaría el poder ejecutivo o el gobierno que es la causa física es el brazo armado de la ley es la que aplica la que ejecuta la ley la que hace que físicamente se cumplan esas decisiones la acción por medio de la cual insisto el pueblo encarga a un individuo a un conjunto de individuos el gobierno o el poder ejecutivo no es tanto una delegación porque el poder no se delega ni se representa sino simplemente un encargo es más para Rousseau una democracia bien organizada tendría que reunirse constantemente en asambleas periódicas bueno democracia o no cualquier tipo de gobierno tendría que reunirse en asambleas periódicas en las que se votara dos cuestiones de manera independiente por un lado queremos en tanto que soberanos mantener la presente forma de gobierno y en segundo lugar quiere el pueblo o queremos o queremos en tanto que pueblo dejar la administración en manos de los actuales encargados de ella o sea el pueblo tiene que estar constantemente consultado acerca de la forma de gobierno y los individuos concretos que administran ese gobierno si el gobierno llega a tener una voluntad particular independiente de la voluntad general del soberano a juicio de Rousseau se habría roto en dos el cuerpo político se habría disuelto la paz social y entraríamos en un estado de anarquía ¿cuál es la mejor forma de gobierno? para Rousseau este tema es un tema poco vano dice textualmente lo siguiente en todas las épocas ha habido muchas disputas acerca de la mejor forma de gobierno sin tener en cuenta el hecho de que cada una de ellas es en algún caso la mejor y en otro la peor volvemos a distinguir porque es algo completamente distinto la forma de gobierno y la cuestión de la soberanía para Rousseau es posible que un gobierno esté administrado de manera monárquica y que sin embargo sea legítimo si a su base tiene un poder un poder popular una voluntad general que nunca se ha alienado ni se va a alienar y a la que constantemente es consultada acerca de él su preferencia por esa monarquía es más Rousseau establece una equiparación entre el tamaño del estado y la forma de gobierno óptima a su juicio los gobiernos democráticos son adecuados para los estados pequeños en los que se pueda reunir la asamblea y votar las cuestiones de manera directa mientras que los gobiernos aristocráticos son convenientes para estados de tamaño medio y los monárquicos para estados grandes si hubiera un pueblo de dioses dice textualmente Ruso su gobierno sería democrático ahora bien un gobierno tan perfecto no es para los hombres la disposición mejor y más natural a juicio de Ruso consiste por menos en el presente en que los sabios gobiernen a la muchedumbre siempre y cuando se garantice que esos sabios van a gobernar en beneficio de esta y no en beneficio propio así nos encontramos con que finalmente Ruso aunque fuera el inspirador de buena parte de las doctrinas de la revolución francesa era en realidad el padre también del despotismo era también un teórico del despotismo ilustrado bueno hasta que punto también podría plantearse la revolución francesa con su constitución de comisiones de salud pública y de y de formas de caudillamiento como la de la figura la incorruptible pues no eran sino una forma del despotismo ilustrado bajo la figura del filósofo rey el cuerpo político al igual que el cuerpo humano dice textualmente Ruso empieza a morir desde que nace y lleva en sí mismo las cosas de sustrucción es decir que todos los estados son finitos pero que no obstante otro de los bienes que hay que maximizar desde el gobierno es la salud pública y de ahí que esto no es algo muy de Ruso pero que sí que es bastante la revolución francesa sea importantísima la máxima de que la salud de la república es la máxima ley Ruso es importante señalarlo ya para terminar no era un cosmopolita no era un cosmopolita le disgustaba bastante el internacionalismo de la ilustración y lamentaba la falta de patriotismo que se podía ver en se podía ver en Francia por comparación por ejemplo con Esparta o la temprana república romana o el pueblo suizo de donde él provenía siempre quiso reconciliarse con la ciudad de Ginebra recomendándoles incluso que no construyeran un teatro que luego terminaron construyendo y si no recuerdo mal la última vez que fui a Ginebra nombraron con el nombre de Rousseau de tal forma que el pueblo de Ginebra no se le ocurrió ni mejor forma de conmemorar al gran enemigo de las artes y las ciencias que nombrar con su nombre pues un teatro que él había pedido que no se construyera pero bueno así es la historia para Rousseau insisto la voluntad general es algo que puede ser conocido por cada individuo mediante un acto de entendimiento de sensibilidad que no tiene por qué ser comunicable es más en el caso de las votaciones es bueno que los individuos no se comuniquen entre sí que no se influya mutuamente ni se presionen aquí nos encontramos yo creo con una precedente de la doctrina kantiana y fictiana de la voluntad y la conciencia la idea de que aquello que hay de universal en imperativo categórico pues tiene más que ver con la conciencia individual de elevación de máximas a principios universales más que en cualquier otro procedimiento de establecimiento de pactos o de formas de comunicación bien el orden social es la base de todos los derechos para Rousseau la legislación da pie a la moralidad estos dos principios la moral en realidad es secundaria a la legislación y el orden social es la base de todos los derechos pues han hecho que se le considere a Rousseau en parte el gran teórico de la democracia totalitaria y de los movimientos políticos modernos el estado es la fuente de las distinciones morales de las distinciones morales no se permite ninguna autoridad moral en ese territorio que no sea la estatal de tal forma que deben disolverse los estados intermedios entre ellos muy señalamente la iglesia de tal forma que bueno para Rousseau pues como para buena parte de los filósofos ilustrados Francia está exenta de dominio papal Rousseau se enfrentó al dilema de Platón que es un dilema que está también en la revolución francesa es decir no puede haber un estado bueno sin buenos ciudadanos pero no puede haber tampoco buenos ciudadanos sin el estado no es bueno hay así un círculo vicioso que hace que un estado malo corrompa a sus ciudadanos que a su vez corrompan el estado ad infinitum para romper ese círculo vicioso pues Rousseau introduce la figura de legislador a la manera de Solón en Atenas o de Licurgo en Esparta es decir que sería el que precisamente introduciría la virtud como coincidencia entre la voluntad particular y la voluntad general ahora bien ese legislador también necesita un brazo armado que sería el terror aquí nos encontramos ya en los prolegómenos de la doctrina robesperiana de la virtud a saber la idea de que la virtud sin el terror está sinane y que el terror sin la virtud es vacua o sin sentido en última instancia cuando Rousseau estaba defendiendo la idea de un legislador extranjero pues estaba contemplando a sí mismo como un suizo en Francia pero también estaba apelando a esa figura mitológica a la filosofía a saber el viaje a Siracusa que hace Platón como un extranjero en Italia podemos establecer un paralismo con el presente a saber la forma en que pues uno nadie uno no puede ser profeta en su tierra y ha habido ciertos izquierdistas españoles como el caso de Juan Carlos Monedero o Carlos Fernández Liria que viéndose imposibilitados de desarrollar su función legisladora en su propio país España pues se han lanzado a ultramar asesorando a gobiernos bolivarianos muy señaladamente el de Venezuela cuya bandera tengo impresa en esta sudadera así que nada con esta máxima podemos cerrar hoy a saber nadie es profeta en su tierra y la salud de la república es la máxima ley muchas gracias y hasta el próximo curso que va a empezar justo dentro de dos semanas